¡Qué lindas son las chicas de Bolivia! ¡Qué lindas son las chicas de Bolivia! ¡Qué lindas son las chicas de Bolivia! ¿Eres Sánchez, ¿eh? ¡Sí! ¿Hace cuánto tiempo baila música boliviana? ¡Hace 3 años! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Gracias! ¡Qué lindas! ¡Bien! ¡Qué lindas son las bolivianas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas son las chicas! ¡Señor! ¡Bien! ¡Qué lindas son las dranas! ¡Bien! 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 yo no sé cómo se llama al parecer es morenada cómo se llama tu danza fantasía boliviana yo sabía que las bolivianas eran tan lindas no